En la entrevista de hoy tenemos el gusto de tener representantes del Foro de Profesionales de Río Cuarto. Les damos la bienvenida y las buenas tardes a Juan Carlos Borghi, expresidente de este foro, y al presidente actual, Sergio Saleme. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, gracias. Bueno, en principio comentarnos un poco de por qué surge esta iniciativa de formar un foro de profesionales, teniendo en cuenta que reúne a trabajadores y a colegios de distinta naturaleza, ¿no es así? Bueno, eso con todo respeto, señor presidente. Por favor, por favor, vamos a respetarlo. Mira, esta es una iniciativa que surge hace 20 años. Tenemos 20 años en el Foro de Profesionales. ¿Y qué pasó? En realidad el primer motivo de nuestras reuniones fue porque querían imponernos una tasa que no correspondía. Y entonces fue, para ser sincero, en defensa de nuestros intereses profesionales que nos juntamos. Cuando al cabo de un tiempo, bueno, lo nuestro era razonable y nos dieron la razón jurídicamente, un tema que tuvo ese nivel, ya nos habíamos juntado y éramos los representantes de 20 colegios profesionales, que no es poca cosa. Inclusive hay profesiones que ni siquiera están, digamos, son... ¿Colegiados? No, no colegiados, sino que de esta misma universidad, por ejemplo, en médicos. Claro. O sea, nosotros reunimos a 20 colegios profesionales. ¿No necesariamente de acá de Río Cuarto? Sí, sí, sí. De Río Cuarto exclusivamente. Ah, perfecto. Y te digo, es una de las pocas instituciones del país de estas características. Y dijimos, bueno, pero ¿cómo? Ya cumplimos nuestro objetivo y nos vamos. Y nos habíamos hecho un grupo de amigos muy lindo. Y dijimos, ¿y por qué no seguimos? ¿Y por qué no vamos, más vale, como profesionales, a ocupar una silla para hacer algo en beneficio de la comunidad, en base a nuestras experiencias, nuestros conocimientos? Y bueno, y así surgió la idea de seguir y a partir de ahí nos involucramos en todo lo que es la cotidianeidad y el desarrollo de Río Cuarto y de la región, porque el foro se llama precisamente Foro de Entidades Profesionales de Río Cuarto y la región, y está representado por un delegado por cada colegio. O sea que en un primer momento fueron movilizados por la defensa de un derecho, ¿verdad? Absolutamente. Y en la actualidad, ¿qué los moviliza a permanecer juntos? Bueno, a partir de ese hecho que nos generó el nacimiento del foro, entendimos que había muchas cuestiones que nos involucraban, muchas cuestiones que en definitiva terminaban siendo partícipes y terminábamos teniendo la misma problemática en algunos puntos. Advertíamos que había algunas cuestiones que tangencialmente nos tocaban a todos. Y entonces, a partir de allí comenzamos con esa defensa de los derechos de los profesionales. Por otro lado, como apuntaba también Juan Carlos, también estuvo dirigido a una cuestión social hacia la comunidad, a tratar de buscar la forma de brindar nuestro organito de arena, nuestro apoyo a determinadas cosas en beneficio de la comunidad. Entendiendo, partiendo de la base o entendiendo que los profesionales somos parte de esa comunidad y que nos debemos y que de alguna manera tenemos la obligación de colaborar y de hacer alguna cuestión en beneficio de esa comunidad. Por eso es lo que continuamos. En la actualidad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo cuestiones de índole social, de índole cultural y además el foro está manteniendo reuniones periódicas con los distintos colegios de las distintas profesiones, con los cuales tratamos problemáticas que hacen a la profesión. No solamente referido al ejercicio profesional en sí, sino también para tratar de buscar ahondar en aquellas cuestiones que mejoren a la formación y a la capacitación de los actuales profesionales y de aquellos que estén preparándose para ser los futuros profesionales del mañana. Vamos a dejar de lado por un instante nada más la cuestión social porque obviamente lo vamos a retomar, pero me interesa en primer lugar saber cuáles son las necesidades principales que les plantean los profesionales en el día a día dentro de este foro en cuanto justamente a la inserción laboral o a la capacitación permanente que requieren. Bueno, justamente un poco, esos son los dos puntos más neurálgicos, más importantes que es el referido a la capacitación, por sobre todo, como te decía recién, la capacitación ya como profesional y la currícula de la formación universitaria, de cómo llegan, por un lado. Y por otro lado, advertimos que también la mayor preocupación que tienen los colegios es la inserción del joven profesional. Cómo toma el trabajo, cómo se lo protege ante la posibilidad o ante la necesidad de trabajo y la posibilidad de que sea, bueno, de alguna manera explotado. Esas son las mayores inquietudes. Por otro lado, existen muchas o algunas profesiones que no están colegiadas en el sentido de una colegiación obligatoria. Y entonces, en ese aspecto se produce muchas veces el ejercicio irregular de la profesión, lo que también implica o también perjudica a todos, a todos el conjunto de profesionales de esa área, de esa zona. Y aprovechando la presencia de Juan Carlos, ¿cómo ha ido creciendo en el tiempo este foro? Yo quería, si me permitís, un poco complementar, digamos, es lo que explicó Sergio, la parte estrictamente profesional. Sí. Pero nosotros hemos tratado desde que iniciamos el foro también meternos de lleno en la problemática social de Río Cuarto y de la región. Por eso tenemos, por ejemplo, una presencia con lo que llamamos ciudadanos solidarios desde hace 20 años, donde vamos distinguiendo a través de los años a gente que hace de la solidaridad su medio de vida, su forma de vida, no su medio, su forma de vida. Y así, por ejemplo, hemos, yo creo que ya vamos con 90 menciones de gente que empezamos, fíjate vos, descubrimos, entre comillas, al matrimonio Estefanía cuando la cola de pato prácticamente no la conocía nadie. Y así, por ejemplo, fuimos distinguiendo al maestro Tegui o a una enfermera que iba a ayudar a una pobre persona que estaba sola y desválida en los últimos momentos de su vida. Y no solamente lo desarrollamos en el terreno local de la ciudad, sino también en el orden regional. Hemos llegado a pueblos o a otras ciudades, por ejemplo, Coronel Moldes, estuvimos en Adela María, también lo hicimos en Cabrera, lo hicimos en Gigena. Ese, digamos, es un accionar ya más de tipo social que hacemos. Y otra de las cosas que estamos empeñados permanentemente y que lo hacemos durante los años, son cuatro o cinco charlas que tienen un objetivo profesional sin ser tan específico, más amplio. Por ejemplo, para darte un... Recién hablábamos de que estábamos pensando ya para el año que viene. Charlas, por ejemplo, que tienen que ver... Hay una que el año pasado tuvo mucha repercusión, charlas de vida. También hicimos una charla sobre la muerte, aunque te parezca mentira, que fue muy interesante porque invitamos a un cura que tiene un grupo de apoyo para gente en duelo y invitamos a un profesional que es médico forense reconocido de la ciudad. Entonces, como que tratamos de también caminar el espacio público en el sentido de que los profesionales no somos una cosa aparte, sino somos un fruto de la sociedad. Obviamente, y dentro de ese mix es donde se va buscando el crecimiento, ¿no? Obviamente. Y con lo que respecta a la cuestión social, justamente, también están participando en el Consejo de la Universidad. ¿Cómo es esa articulación? Perdón, perdón la interrupción. Estamos representados en el Consejo Económico y Social. Está la doctora Vincenti, estoy yo. Y acá en la universidad está la arquitecta Julieta Rodríguez. Porque precisamente es lo que yo te estaba diciendo. Estamos desde siempre, hemos estado en el PERC, en todas las manifestaciones de este tipo que significan que podamos hacer un aporte para la sociedad. Y después, si querés, te cuento una cosita, una anécdota con respecto al Consejo Económico y Social. Este, bueno, que yo creo que es muy rico porque la mesa nuestra nos permite, imaginate, es muy heterogénea. No piensa lo mismo un contador como yo que un asistente social. Ni un farmacéutico con un odontólogo. Y entre todos tratamos de consensuar. O un abogado, que no es lo mismo que por decir un veterinario. Pero entre todos tratamos de consensuar ideas y llevar adelante las opiniones de modo de poder después insertarnos las diferentes instituciones, ya sean gubernamentales, como en este caso, o en la universidad, para llevar nuestro aporte. ¿Y qué acciones se han generado a partir de esta articulación? Bueno, las acciones que hemos generado son justamente la participación en estas entidades ONG, entidades intermedias, en donde hemos estado permanentemente brindando nuestro apoyo, permanentemente brindando nuestra colaboración, permanentemente brindando las ideas que surgían de la mesa del foro. Y además, también articulamos, como decía Juan Carlos, en la parte social referido al reconocimiento de los actores principales de la sociedad que generan solidaridad, que generan empatía con la población. Exacto. Y también estoy pensando en destacar la riqueza de que este foro esté integrado por distintas profesiones, como lo decía Juan Carlos, porque ellos ya tienen una representación primera a través de sus colegios, ¿no? Y esto le da una mirada más integral, ¿no?, al momento de salir al trabajo de campo. Te hago un comentario. Fabiá. Vanessa. Vanessa. Mirá, yo decía que es tan rico que te voy a contar, dentro de las primeras reuniones, cuando nos empezábamos a conocer, yo me daba cuenta, en lo personal, que mi opinión con respecto a una problemática, por ejemplo, en un momento dado, analizábamos los bolsones de pobreza que hay en torno a la ciudad, por ejemplo. No porque nosotros vamos a modificar la realidad, pero sí podíamos ir a la intendencia, cosa que hacíamos para decir, mira, vemos esto, vemos aquello, ¿por qué no se mejora esto, se mejora aquello? Y ver de qué forma podemos hacerlo. Pero yo me daba cuenta que mi mirada profesional y personal por mi formación en ciencias económicas era muy diferente, como decía recién, a un asistente social, por ejemplo. Pero entre todo, o a un médico que conocía otra realidad de la vida, ¿me entendés? O un abogado que está todo el día en su estudio, digamos, en cuestiones de papeles y jurídicas, que nada que ver con, qué sé yo, otra profesión que está permanentemente en contacto con la gente y a lo mejor la gente más humilde, la gente que más necesita. Por eso es muy rico lo que nosotros sacamos de ahí. Y eso es lo que no queríamos que se pierda, y es lo que queremos volcar a la sociedad, a través de nuestras, porque lo nuestro obviamente no es vinculante, es simplemente a nivel de sugerencias. Y bueno, los intendentes, legisladores, y todos los que han pasado en estos 20 años por el foro, o nosotros por sus despachos, pueden dar fe de todo lo que nosotros hicimos. Sergio, ¿y cuáles son las expectativas que tienen de aquí en adelante? ¿Cuáles son las actividades que prevén, que pueden estar desarrollando a través del foro? Mirá, nosotros, por lo que queda del año, tenemos algún par de actividades ya previstas, que es una cena anual de camaradería, en la cual se propone para que cada colegio distinga o cada colegio resalte la figura de un profesional de su ámbito. Sea por cuestiones académicas, sea por cuestiones personales, por cuestiones de solidaridad, por lo que sea, damos la ocasión o damos la oportunidad de que cada colegio tenga la participación para destacar la figura de un profesional de su rama. Y por otro lado, estamos también organizando una muestra de arte realizada por los profesionales. Sabemos que, como en todos lados, como en todas las órdenes, hay muchos profesionales que tienen en su hobby dedicarse al arte, en sus distintas expresiones, plástica, escrita, fotografía, de todas maneras. Entonces, la idea es organizar una exposición en donde se pueda justamente dar a conocer esa actividad que hacen muchos colegas o muchos profesionales en forma independiente y como hobby, aparte de su profesión actual. Bueno, entonces, invito a todos los profesionales a sumarse a estas iniciativas. Obviamente. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Es un gusto. Y quedamos a disposición de ustedes y en algún momento podemos aportar algo. Para lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, gracias. De esta manera, entonces, pasaba la entrevista de Universidad Informa.